¡Hey! ¿Qué pasa, gamers? Soy Benito de diciembre de un nuevo video de Fortnite Battle Royale Chicos, el día de hoy nos encontramos haciendo el desafío de Fortnite Pero antes que nada decirles que en la tienda de objetos apoyo a un creador Código de ChrisHR, chicos, y se los voy a agradecer muchísimo Porque es algo que les sirve mucho al canal para cualquier cosa que se iban a comprar Esto, por ejemplo, mira, chicos, que si no lo hacen, los estoy viendo, vamos a comprarlo Que me ha encantado este gesto y el de las balas también me parece increíble Mira que te golpeas y te salen un montón de balitas Cualquier cosa que vayan a comprar en la tienda, si aún no han comprado el pase de batalla Les agradezco un montón si lo hacen con el código de ChrisHR Y les recuerdo que también está disponible la skin de John Wick Yo en lo personal no la voy a comprar porque tampoco es que me gusten mucho las películas La skin me parece costosa y nada, que es igual a la de John Wick que ya tengo Nada, chicos, ahora sí, código de ChrisHR y vamos a los desafíos Desafíos de evento 4byte Vamos a hacer el desafío número 17, chicos, que es el desafío llamado Se encuentra en un edificio de pez de madera Ustedes se estarán preguntando dónde está esto, chicos, yo ya tengo la ubicación Y vamos a saltar ya mismo a cogerlo Ah, bueno, chicos, y que además tenemos también desafíos de John Wick Pues no he revisado bien qué es, esto de recoger fichas doradas Tendré yo que mirar porque aparte dice que en una sola partida Nada, tendré que entrar al nuevo juego y revisar si veo yo la necesidad de hacer un tutorial Lo estaría haciendo, pero esto es lo que más me interesa Una jodida sombrilla negra mate Me parece una pasada, tenemos solo 4 días para sacarla Así que ya estaré yo muy juicioso intentando obtenerla durante estos días Listo, chicos, saltamos Voy a decirles antes de nada que ahorita cayendo en cuenta Esta sombrilla, chicos, puede llegar a ser la más exclusiva del juego Porque si solamente tienes 4 días para obtenerla Mientras que digamos la que lleve en este momento La puedes sacar durante toda la temporada Que ahora, pensándolo, puede llegar a ser el ítem más exclusivo de Pina Que el pescado, chicos, no hace falta decir más Es un jodido pescado gigante que encontramos en esta zona ¿Dónde encuentro la ficha? Te preguntarás tú Y yo te diré que la vamos a encontrar justo abajo del pescadito Ven, te muestro dónde está Acá mismo la encontramos Espero que la persona que cayó arriba no me vaya a reventar Pero mira, acá la vamos a coger Acá la marco en plan para la miniaturita Perfecto A ver, acá Perfecto la mini La pillamos Y ya está, chicos, nada Darles las gracias Por haber visto el tutorial en mi canal Decirles que se suscriban para más contenido similar a este Dejen en la caja de comentarios cualquier tipo de recomendación Chicos, normalmente hago todo este tipo de desafíos todos los días Entonces, pásense porque realmente es algo que les va a servir Y pues nada Yo mientras tanto me voy a sacudir las balitas Y recuerden Código de Chris H en la tienda, chicos Ahora sí, no siendo más Chao, chao Y se suscriben Se tienen que suscribir también